Música Bueno, en la entrega de reconocimientos de fútbol infantil de la localidad de La Tordilla Bueno, nos encontramos con el responsable técnico de las categorías inferiores del capo tordillense Para Rollito Ciudad, bueno, a Ramoncito el gusto de estar con ustedes Bueno, ¿sagrando el año, Ramón? Sí, cerrando el año ya, este año, gracias a Dios nos ha ido bien Dentro de todo, si bien este año tuvimos la chance de jugar en la soluto Nos ha ido bien jugó políticamente, pensando en lo que uno pensaba y esperaba Porque ya saben que como chicos, bueno, es un análisis para nosotros como cuerpo técnico Que es una buena campaña Tanto en el año competitivo que tuvimos acá, la primera ronda y segunda ronda campeonato Salimos un cuarto dentro de todos los equipos que había aquí Ramón, vamos a decir, pueblo chico, porque preparamos una localidad que teníamos un año de la Tordilla Para tener más de 90 chicos, es más que importante, ¿no? Para la actividad de la Tordilla Sí, justamente, sí, sí, es importante tener 10 chicos de esos Por ahí sabemos que, a nivel de otra ciudad o pueblo que tenemos Estamos conformes, conformes con lo que hicimos, con el trabajo Y bueno, son dos años que estuvimos acá y el año este ha sido para nosotros Fuera de los autos fue muy importante Decimos, el primer año fue, digamos, el año de estudio El año de conocer la zona, de conocer, de avanzar hacia los chicos Y este segundo año es cosechar los grupos de todo ese trabajo, ¿no? Sí, sí, justamente, fue así Acá el primer año para poder llegar a jugar el absoluto Y logramos eso y bueno, fue muy bueno jugar el absoluto Este es el primer año, en el nivel aquí competitivo Sabemos que si juega con la persona, que es distinto a lo que está teniendo jugando Ramón, ¿no te has juntado con la directiva? ¿Hay Ramón Gutiérrez para el año que viene en el campo? No, todavía no lo hemos juntado con la directiva Yo y José Brito, que somos los dos encargados de estar acá En cargo de los planteles de los inferiores Pero sí, por lo menos, de nuestra parte Y creemos que ahí seguimos trabajando muy bien Bueno, Ramón, por todas las molestias de todo el año Bueno, en nombre de Arvalito Ciudad Gracias a todos por agradecerte Y saben, como siempre, que la página de internet Como el micrófono de la radio está a la disposición de ustedes Gracias, sí, siempre agradecido a ustedes Porque sabemos que siempre están en este tema de fútbol Está siempre Arvalito Ciudad En todas las máquinas Y bueno, siempre apoyando y aprendiendo de muchas cosas que son Agradecerles a ustedes, a toda la gente Y a la Comisión del Capo Hemos trabajado dos años muy bien Hemos trabajado muy bien Y con todas las comisiones se ha portado muy bien Y aparte para vos, trabajar en tu pollo Estar aquí, hay algo más que importante Sí, justamente Siempre uno ha sido acá en la zona Y bueno, tener que trabajar en la rica Es bastante Nos hemos sentido cómodos Y solo, más allá de que siempre hubo algo Es normal O por la molestia, la molestia Gracias a ustedes Y bueno, de nada Muy buenas noches a ustedes en Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!